En el fútbol hay momentos que desafían las probabilidades con tan solo un 0.01% de posibilidades. ¿Listo para presenciar lo inimaginable? El arquero de Nigeria le dice a los jueces que le dan muchos tiros libres a Messi, sabiendo el peligro que eso significa. En el siguiente tiro libre, Messi ajusta su mira y la clava en el ángulo. Por suerte, el guardameta se vea bien a lo que se enfrentaba y lo tomó con humor. Ter Stegen saca desde su portería y lo ve a Griezmann desmarcado. El francés toma la pelota, encara el arco y convierte el tanto. Esto suma como asistencia para el portero alemán y Piqué se puso celoso, ¿no creen? Río Ferdinand cuenta que en este momento del partido quería evitar que CR7 pateara el arco, gritándole pero no lo consiguió y el portugués marcó este tanto antológico a 103 km por hora. Miren nada más la cara de Río ante esa majestuosidad, aunque aquí no queda claro si lo felicita o lo regaña. Luego de un tiro de esquina realizado por Lampard y cabeceado por David Luiz, llega la confusión entre tantos jugadores que quieren hacerse con el balón. Pero el juez del encuentro marca tanto para el Chelsea. Es entonces cuando Gareth Valle y sus compañeros reclaman a los árbitros por qué la pelota no había pasado la última línea según ellos. En la final de Qatar 2022, Argentino se vio desafiada por la pérdida de marca en Golo Mwani, quien disparó a quemarropa. Sin embargo, Divo Martínez, el arquero argentino, exhibió su destreza y evitó lo que pudo haber sido un revés para el equipo albiceleste. Desde la banda derecha y casi sin ángulo, la Cescone clavó el golazo de su vida de tiro libre para el 4-1 del Ajax. Un centro venenoso se terminó de convertir en un remate al ángulo más lejano de Thibaut Courtois, quien nunca llegó a ni tocar el balón. Andrés Iniesta deleitó a los aficionados del Barcelona con su conducción, sus quiebres y su asistencia que finalizó Neymar con un golazo que levantó al público de sus asientos. El primer tanto del Barcelona ante el Paris Saint-Germain fue una joya que el brasileño supo concluir muy bien. La Community Shield se decidió en los penaltis entre Chelsea y Manchester United. Van der Sar fue el héroe del Manchester al detener consecutivamente los tres penaltis que le lanzaron, Pizarro, Lampard y Grait Phillips. Así levantaron el trofeo del 2007. La pelota está por el medio campo, en donde parece no haber peligro. Eso habrá pensado el portero segundos antes de percatarse que la pelota venía hacia él y lo encontraba adelantado. Nada pudo hacer para evitar que el esférico entrara a su portería. ¡Golazo! El United era atacado, pero logró reponerse para iniciar el contragolpe, acción que terminaría en una asistencia de Wayne Rooney para Cristiano Ronaldo que convertiría. Todo eso sucedió en tan solo 12 segundos. La época dorada del Manchester en los 2000 nos dejó jugadas como esta. Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club, dejó atrás en una larga carrera de 55 metros a Promes y a Sergi Gómez para anotar un auténtico golazo. La Pantera cogió el balón en campo propio y se recorrió todo el terreno de juego para plantarse delante de Backlick, al que regateó para luego marcar a placer. Joe Hart fue a cabecear en el arco rival, pero el United tomó el balón y entonces fue que el guardametas inició su carrera de 79 metros hasta su valla para evitar que el remate de Wayne Rooney entrara en su portería. Increíble carrera, ¿no crees? La gente del Milan debe tener un grato recuerdo del paso de Ronaldinho por sus filas, pero seguramente quiero olvidar cuando lo enfrentó estando el brasileño en el Barcelona. Divock Origi, el delantero de Liverpool, colaboró con un auténtico golazo en la victoria de los de Jurgen Klopp ante el Preston North End. Origi enganchó un balón en el área pequeña y estrelló el balón contra las mallas con un remate acrobático de Scorpion. El que no tuvo que hacer nada acrobático para detener el penal fue Kepa, ya que solo con quedarse en su lugar y bajar un poco las rodillas detuvo el disparo de su rival imponentemente. Mientras tanto, su colega no pudo hacer lo mismo cuando recibió este tiro de esquina y la pelota pasó entre sus piernas, perdiendo el invicto de su valla. Sterling comandó a su equipo y sacó un derechazo que fue... ¿Gol? ¡No lo creas! Fue solo una ilusión óptica puesto que el arquero pudo desviar el trayecto para que el balón choque en la parte exterior del arco que defendía. Incluso los fans festejaron el tanto que no fue tal. Algo similar pasó en este encuentro, pero lo que chocó contra las redes no fue el balón, sino el arquero que se esforzó al máximo para evitar el gol del rival. En el contragolpe, sus compañeros hicieron valer su esfuerzo y anotaron el gol que sus rivales pedían invalidar. Messi anota golazos hasta cuando no quiere, aunque en esta ocasión el gol fue anulado por posición fuera de juego. El taco descolocó totalmente al portero. Cuando el partido finalizaba, Junior Mesías clavaba la pelota en un ángulo, pero segundos antes el juez había cobrado una falta. Un error insólito del árbitro que anuló el posible 2-1 del Milan marcó la derrota del equipo de Stefano Piloli ante el Spezia, que terminó imponiéndose por 2-1 en el último suspiro. En otro partido, este jugador no quiso nada que interfirir en su tanto y mandó la pelota al extremo más lejano del portero para anotar un tanto glorioso su palmarés. ¡Se siente el rey del mundo! Ahora veamos a Andrea Pirro enviar un cañonazo que terminó rompiendo el invicto del arco rival desde afuera del área. Incluso Ronaldinho se asombró ante la magnitud de ese remate. Pero pasemos de lo potente a lo ingenioso cuando estos jugadores transforman un tiro de esquina en una jugada preparada que termina en gol para la alegría de su equipo que tanto lo habrá trabajado en la semana. En el 2019, el Barcelona entraba al área rival a base de toques y Luis Suárez definió con un taco poco ortodoxo pero muy eficaz. Unos años más tarde, el 9 blaugrana era Robert Lewandowski que prácticamente emuló la definición del charrúa para marcar su tanto. ¿Cuál te pareció mejor? ¿Alguna vez imaginaste que una pelota puede tocar el travesaño dos veces en menos de un segundo? Pues eso es exactamente lo que pasó. Nosotros tampoco la entendemos, mister, pero son cosas que pasan. De Bruyne habilitó a Carrasco, quien recibió dentro del área, pero su remate fue tapado por el arquero Dominique Livakovic. Y en el rebote, el delantero disparó a la altura del punto penal y el balón se estrelló en el palo hasta recorrer toda la línea de gol. 120 segundos después, De Bruyne desbordó y mandó un centro que incluyó un pésimo cálculo por parte de Livakovic. La trayectoria de la pelota dejó a Lukaku con un cabezazo limpio frente a la valla rival y su intento se fue por arriba del travesaño. A 4 minutos de los 90, Lukaku se volvió a meter en el medio para cambiar el camino de la pelota, pero sin éxito porque golpeó en su rodilla izquierda y abandonó el terreno de juego. A los 89, un centro de Hazard se le encimó al gigante de 1.90 y le pegó con la panza en un remate lento que le permitió recuperar a Livakovic. Ese fue un mal día para Romelu. Tras su entero de esquina ejecutado por Federico Valverde, la pelota no encontró la red, sino que voló más allá de los carteles en la cabecera del estadio, aterrizando en el balcón de un edificio cercano. Tres aficionados afortunados que estaban viendo el partido obtuvieron la pelota, que ahora posee un valor especial. Veamos cómo Alireza se convirtió en poseedor de un récord mundial Guinness por el saque manual más largo. El 11 de octubre de 2016, mientras jugaba para el Boavista portugués, estableció un récord al lanzar el balón a una distancia de 61.66 metros en un partido oficial de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia 2018 contra Corea del Sur. Esta hazaña fue finalmente reconocida oficialmente por el libro Guinness de los récords de 2021, justo antes del Mundial de Qatar. Ahora, Alireza figura en los anales de la historia del fútbol. El que también debería figurar, y ya lo está haciendo en este canal, es el jugador del Red Bull Leipzig, que hizo pasar de largo a sus marcadores con esta ruleta. Havertz, por su parte, quedó como el anotador de este gol, pero el verdadero protagonista fue el guardametas y su grosero error. Por supuesto que la alegría no fue desmerecida, se festeja igual. Ese gol no se compara con esta tijera voladora espectacular que asombró y seguramente inspiró a estos niños que estaban en las tribunas. ¿Y qué me dicen de este otro golazo? Un taco volador descolocó al portero, asombró y enloqueció a los hinchas en las gradas, y enterneció al autor del tanto que salió a repartir besos para Raimundo y todo el mundo. Sergio Ramos se hace presente con este gol de taco jugando para el PSG. El español no tuvo otro recurso y le salió excelente, por suerte para él. Ese festejo sí que es merecido. Vaya que hay que tomar agua para pasar ese gol inesperado, ¿no lo crees? Aquí tenemos un contendiente al premio Puskas. Este golazo de media cancha en la Europa League dejó a todos boquiabiertos. ¡Tremendo! En su gol 239, Totti nos deleitó con esta definición y nos sorprendió con su festejo. El capitán de la Roma celebró el gol en el derbi romano haciéndose una selfie con un teléfono móvil en el transcurso del partido contra la Lazio. Observa la asombrosa curva de su disparo, pero para este jugador no representa un desafío. La pelota se estrella en el poste del arco contrario. ¿Tienes dudas? Te lo muestro de nuevo. Incluso puedes pausarlo. En esta situación la mayoría intentaría un centro, lo más probable. Sin embargo, observa esto. La pelota se elevó como un centro, pero sorprendentemente entró como un globo en la canasta. La celebración de Sir Alex Ferguson y los jugadores del Manchester United lo dice todo. Mira esta situación. Tres contra uno. Pero ese uno es Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué hará? Sorprendernos como es su costumbre. Con un taconazo sin mirar, logró anotar para el Inter. Como siempre, las ideas de Ibra dan frutos. Hablando de situaciones con escasas posibilidades de terminar en gol, imagínate encontrarte de espaldas al arco con un ángulo casi inexistente y la única opción viable sea ejecutar a una chilena. Eso es precisamente lo que ocurrió en esta jugada. Observa esta asombrosa carrera mesiánica. Este jugador esquiva a un total de seis oponentes que no lograron detenerlo. Finalmente logra llenar el área y con un movimiento elegante y preciso define de primera hacia un costado del arquero, concentrando así una jugada individual perfecta. Sin duda, esta será una acción que nunca se olvidará. De manera similar a lo que hizo Walcott mientras jugaba para el Arsenal, logró evadir a los defensores del equipo contrario. E incluso desde el suelo salió victorioso para encontrarse cara a cara con el portero y definir por encima de él. Walcott fue imparable en ese partido. Lo mismo ocurrió en su enfrentamiento contra el Chelsea. Observa cómo se enfrenta a los Blues sin rendirse. Incluso después de caer al suelo, avanza hacia el arco contrario dejando atrás a sus marcadores con habilidosos regates. Y finalmente impacta el balón con un potente disparo de derecha que deja al portero sin ninguna posibilidad de detenerlo. En los primeros años de la década de 2000, el fútbol nos regalaba momentos como este. Un control de balón de espaldas al oponente, un sombrero para eludirlo y, como si eso no fuera suficiente, otro sombrero para definir frente a un portero que no podía creer lo que estaba presenciando. El autor de esta increíble jugada, el chino Recova. El futbolista uruguayo recibió los aplausos de todos los presentes en el estadio. Este jugador intenta realizar un control orientado, pero es derribado con una falta en el centro del campo, lo cual no representa un peligro para los rivales. Pero espera un momento, va a intentarlo de todos modos. No puedo creer lo que acabo de presenciar. El disparo es increíble. Toma por sorpresa al portero, quien no puede evitar este espectacular golazo. Merece el aplauso de todos los presentes. Así se hace. Sin embargo, a veces es necesario definir de la manera que se pueda. Esto fue lo que pensó este futbolista, quien con una volea un tanto peculiar venció al portero rival y emocionó a toda su afición. El detalle de los tacos le otorga ese toque especial a este gol. Parece que ni él mismo puede querer lo que acaba de lograr. Les aseguro que si pudieran ver mi rostro, expresaría la misma incredulidad que la de ustedes. ¿Cómo fue posible este gol? Ese taco con giro fue completamente inesperado, pero lo más sorprendente es la dirección que tomó el balón. Observen tan solo a dónde llegó a parar. Para esta jugada solo tengo una expresión. ¡Qué golazo! El saque de esquina fue extremadamente preciso y la volea con el pie derecho tuvo tanta potencia que nadie pudo detener su trayectoria. No importa que haya tenido que saltar, él dio todo lo que tenía para celebrar de la manera que quería. Y si pensabas que hacer un globo dentro del área era impresionante, quiero saber, ¿qué opinas sobre hacerlo desde fuera del área? Porque eso es precisamente lo que hizo el talentoso Totti al marcar el gol para su amada Roma. Fabio Capello y todos sus asistentes se rinden en aplausos ante esta magnífica definición. Pero eso no es todo. Elevemos un poco más la dificultad de la definición por encima del portero al incluir un pase a la red con tres dedos. Y si no crees que sea posible, simplemente vuelve a ver este golazo. Volviendo al presente del fútbol, veamos como Paul Pogba lanza un auténtico misil que ni siquiera el travesaño puede detener, terminando en las redes del arco contrario. El francés disparó un potente cañonazo desde más de 30 metros, dejando al portero y a los defensores como menos espectadores de primera fila ante semejante definición. Ahora es tu turno de ser un espectador privilegiado, suscribiéndote a este canal y mirando lo que el 99% de los fans no vieron.